Este era el panorama en la comuna de Chihuayante, decenas de vecinos con recetas médicas en mano llegaron hasta las instalaciones de la futura farmacia popular de la comuna. El motivo, las inscripciones para poder comprar los medicamentos hasta un 60% más barato que en las grandes cadenas farmacéuticas. Estamos muy contentos, esta va a ser una farmacia que evidentemente va a poner precios justos a los remedios de toda la ciudadanía porque aquí todos pueden venir a buscar sus remedios, a comprar sus remedios. Sin embargo los invitamos a inscribirse a todos porque requerimos una lista previa. Un sueño que ya se convierte en realidad, pues en mayo la nueva farmacia estará abierta para toda la comunidad. Un beneficio para aquellos que gastan más de lo presupuestado en medicamentos. Por ejemplo yo hoy día tengo una receta que me vale en la farmacia 50 mil pesos, pero esto tengo que comprarlo todos los meses y no solamente es este remedio. Agradecer al municipio que ha conseguido esto, porque sin esto yo no podría, bueno puedo comprarlo ahora porque tengo mis hijos que me ayudan, pero si no imagínese 50 mil pesos todos los meses. Si usted aún no se inscribe, solo debe acercarse a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Chihuayante, ubicada en calle Cocra en 253. Acreditar su domicilio en la comuna, llevar sus cédulas de identidad y presentar su receta médica. Y nuestro trabajo principalmente va a ser acreditar el domicilio, que uno de los requisitos que la municipalidad, el Consejo Municipal solicitó para entregar como beneficio a los habitantes de la comuna de Chihuayante. El Registro Social de Hogares hoy día está en condiciones de poder generar esa certificación, así que estamos muy contentos de ser la primera experiencia, yo diría a nivel nacional, en donde el Registro Social de Hogares compatibiliza un muy gran beneficio como es la farmacia popular. Una iniciativa que alcanzó una inversión de 70 millones de pesos y que avanza paso a paso para poner en marcha la tan anhelada farmacia. El municipio de Chihuayate, y el otro día lo decía el intendente Díaz, Gracias.